Hola, en esta demo vamos a ver el funcionamiento del mecanismo de Copy and Write, que es un mecanismo muy útil en los sistemas de ficheros que lo proporcionan para ahorrar espacio y para realizar copias entre ficheros muy grandes de una manera más rápida. En este caso el ejemplo lo vamos a ver con el sistema de ficheros XFS, lo vamos a ver con una máquina Linux que además, ahí veis en la terminal, su sistema de ficheros raíz no es XFS, es decir, el sistema de ficheros raíz está montado sobre un XT4, pero tiene un dispositivo adicional VDB con 1 giga de espacio que está ahora mismo con un sistema de ficheros XFS, de todas formas ese sistema de ficheros lo vamos a modificar. Lo que vamos a hacer es que, ignorando el sistema de ficheros que hubiera, voy a crear lo nuevo porque a la hora de crearlo es importante tener en cuenta una característica que hay que modificar. Cuando yo creo un sistema de ficheros lo hago con la instrucción MKFS XFS, como en este caso ya está creado le tengo que pasar el parámetro "-f", para que esfuerce el que cree el sistema de ficheros en un sitio donde ya existe y le paso el dispositivo de bloque que se cree el sistema de ficheros. Si yo le paso de esta forma el parámetro evidentemente pues MKFS, como no lo he dicho de otra manera, pues utiliza una serie de parámetros por defecto. Si el tamaño digamos de los bloques por ejemplo es 4096 o bueno, otra serie de cosas que nos pueden ser útiles o no. Entonces en este caso uno de ellos el que vamos a utilizar es esta característica, lo que se llama el reflink que está deshabilitado. En la versión que estamos utilizando en este sistema Debian viene deshabilitado, si estáis utilizando otra distribución o otra versión quizás venga ya habilitado. Eso tendréis que comprobarlo y podéis hacerlo con un xfs info también y podréis obtener información de en de qué forma se creó el sistema de ficheros que estáis utilizando con este mecanismo. Pero si lo que queremos hacer es cuando lo creemos modificarlo, voy a ponerlo aquí con la ayuda, simplemente lo que tendría que haber aquí en los metadatos, lo que necesitamos que los metadatos traigan la opción habilitada del reflink. Entonces lo que tenemos que hacer es repetir el mismo comando mkfs xfs, lo forzamos porque ya existe, le ponemos que los metadatos tenga reflink igual a 1 sobre barra de vdb. Este sería el comando. Entonces repetimos, se crearía de nuevo un sistema de ficheros sobre ese dispositivo de bloque, pero veis ahora que el reflink está a 1 que es esa propiedad que nos va a permitir utilizar el copy and write. Entonces lo que hacemos es que montamos, para trabajar con ficheros en este dispositivo de bloque, montamos el dispositivo de bloque en el directorio barra mnt. Entonces algunas veces de hablar y escribir a la vez pues no funciona el todo. Entonces monto el dispositivo de bloque en barra mnt y aprovecho para recordar a mis alumnos que mnt es un punto de montaje temporal. Es decir, es precisamente para hacer cosas como esta. Yo necesito un sitio donde montar temporalmente un dispositivo de bloque, hacer una serie de operaciones y luego desmontarlo. No tiene sentido que yo utilice mnt para montar el document root de un servidor web, por ejemplo, o algunas cosas que cuando lo hemos visto, que lo habéis hecho algunos de vosotros, pues hemos llamado la atención porque no es para eso. El Linux File System y de aquí estándar está para seguirlo. Hay que fijarse dónde ponemos las cosas y precisamente si ocupamos mnt de forma innecesaria y de forma permanente, cuando necesitemos un punto de montaje temporal, pues resulta que tenemos que crear un directorio y cosas que no es necesario hacer. Entonces bueno, pues las recomendaciones están para eso, para seguirlas. Y bueno, era simplemente digamos un comentario. Nos vamos a este directorio mnt y aquí lo que vamos a hacer es crear una serie de fichero. Tenemos un dispositivo de bloque pequeñito de 1 giga, pero vamos a crear ficheros de un cierto tamaño, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que creamos un fichero donde le vamos a meter un contenido aleatorio, vamos a utilizar dd, le vamos a poner el nombre del fichero de salida, mnt le vamos a poner, por ejemplo, fichero 1, le voy a poner el tamaño de bloque 1 mega y le voy a decir que son, pues, 200. Es decir, con esto lo que me va a crear es un fichero de 200 mili, ¿vale? Ves ahí, me he creado un fichero de 200 mili que podemos comprobar así, efectivamente. 200 mili y lógicamente si hacemos un df-h de ese dispositivo de bloque, bueno, de todos los dispositivos de bloque, en particular de este, nos sale que ahí ocupa ahora mismo 240 mili, ¿vale? Es decir, 240 mili, perdón. Evidentemente los otros 40 mili que están ocupados, pues, se refieren a datos que necesita el sistema de fichero cuando se genera, ¿no? Es decir, esos datos van a estar ahí siempre, pero sí vamos a tener en cuenta eso, es decir, que de momento tenemos ocupados 240. ¿Qué ocurriría si nosotros hacemos una copia del fichero este? Pues, si hacemos nosotros una copia normal y corriente del fichero 1 en fichero 2, evidentemente, bueno, pues, consume un cierto tiempo, ¿vale? Depende del tamaño del fichero porque lo que ha creado es, ha copiado bloque a bloque el contenido del fichero 1, lo ha ubicado en otro espacio del dispositivo de bloque y desde, ha creado, bueno, pues, una información dentro del sistema de fichero para que ese conjunto de bloques nuevos que están copiados del fichero 1, pues, estén referenciados como fichero 2. Evidentemente fichero 1 y fichero 2 son totalmente independientes, pueden tener diferentes propietarios, grupos propietarios, pueden tener diferentes permisos, lo que sea, ¿no? Y evidentemente evolucionarán cada uno por su cuenta y riesgo. Si hacemos una comprobación en el sistema de fichero, evidentemente ahora ocupa 440 y si lo vemos aquí, pues, cada uno de los ficheros ocupa 200 mili. Todo lógico, todo normal. Sin embargo, si repetimos el mismo comando con la opción reflink, si utilizamos un fichero 1 en fichero 3, en este caso, veis que de momento se hace muchísimo más rápido, ¿vale? Pero además, que esa es la enorme ventaja, a pesar de que esto nos aparece referenciado como 3 ficheros de 200 mili cada uno, si hacemos un df-h, aquí siguen apareciendo 440. ¿Por qué? Porque fichero 3 no es más que una referencia, un puntero, a fichero 1. Es decir, no se han creado ningún bloque nuevo dentro del sistema de fichero ocupando espacio. Pero el sistema de fichero a su vez lo reconoce como un fichero independiente, que puede tener propietario propio, que puede tener modos propios, que no es un enlace simbólico ni un enlace duro. Son dos ficheros independientes no relacionados, pero que a nivel del sistema de fichero tienen el mismo contenido y, por tanto, no ocupan dos conjuntos de bloques totalmente independientes. ¿Vale? Eso lo podemos ver, además, con esta herramienta de XFS que nos dice con XFS de map que nos da información detallada de los bloques que ocupan los diferentes ficheros. Aquí, por ejemplo, vemos que el fichero 1 ha cogido un conjunto de bloques. Sabéis que los ficheros, sobre todo cuando son ficheros grandes, no es posible, digamos, que el sistema de ficheros los ubique de manera en bloques contiguos, sino que lo que va cogiendo son pequeños trozos, bueno, pequeños o grandes, de trozos y en ellos reparte, digamos, el espacio del fichero, ¿no? Y ahí veis, por ejemplo, que el fichero 1 ocupa dos bloques, dos zonas de bloques contiguas, mientras que el fichero 2 ocupa tres, ¿vale? Eso se habla del tema de la fragmentación del sistema de fichero, ¿no? En este caso veis que no hay ninguna relación. De hecho, lo que ha ocurrido aquí es que, por ejemplo, este fichero 2, el primer bloque lo tiene de manera contigua al primer conjunto de bloques del fichero 1, ¿vale? Si hacemos la misma comparativa entre fichero 1 y fichero 3, podemos ver que los bloques son exactamente los mismos, porque evidentemente fichero 3 no es más que una referencia de fichero 1, ¿vale? Yo os digo, no es un enlace simbólico de Unix, no es un enlace duro, ¿vale? Son dos ficheros independientes y esa es donde está, digamos, la importancia de esto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación lo que vamos a hacer es, que es la característica interesante, además, otra característica interesante de esto es modificar fichero 3, pero solo modificarlo parcialmente, es decir, que si tiene 200 megas, pues vamos a hacer una modificación dentro, pero solo de un espacio, ¿vale? Entonces lo que hacemos ahora es, bueno, tengo aquí ya el comando, lo que vamos a hacer es que vamos a meter de nuevo datos aleatorios, lo vamos a meter sobre el fichero 3, pero ahora vamos a modificarlo a partir de un punto que no va a ser del principio, esto es opcional, pero lo importante es que en total vamos a modificar 40 mibis, ¿vale? 40 mibis y este parámetro, ¿vale? Que es el que no he recordado, por eso he tirado de historial, es necesario para que no se cree un fichero nuevo, es decir, para que se haga eso sobre el fichero que existe previamente, ¿vale? Creamos esos 40 mibis y si comprobamos el fichero, pues sigue siendo fichero 1 y fichero 3, siguen ocupando 200 mibis cada uno de ellos, pero ahora fichero 3 se ha modificado, ¿vale? Es decir, lo acabo de modificar ahora mismo, ¿vale? Bueno, hay 54, me marca ahí, lo acabo de modificar ahora mismo y si repetimos los comandos anteriores para ver lo que ocupa, veis que ocupa 40 mibis más, es decir, porque precisamente son 40 mibis los que se han creado, los que se han modificado y por tanto fichero 1 y fichero 3 siguen relacionados con los otros 160 mibis, pero los 40 que se han modificado no, los 40 que se han modificado son nuevos creados expresamente para fichero 3. ¿Cómo podemos verlo con detalle? Pues con este comando xfs del vmap, nos muestra el mapeo de los bloques en el que podemos ver fichero 1 y fichero 3, entonces aparecerán algunos rangos que siguen siendo comunes, ¿veis? Este rango sigue siendo común, luego a partir de ahí este rango ya no es común de los dos y el último de nuevo vuelve a ser común, ¿veis? El último vuelve a ser común. Entonces en medio, que es la parte que hemos modificado, estos 40 mibis, pues aquí se han creado de una manera y aquí se han creado de otra. Eso es lo que es propiamente el copy and write. Fijaros que es un mecanismo muy eficaz, más eficaz que utilizar el enlace simbólico, que nos permite, sobre todo en el caso que estemos utilizando ficheros muy grandes, en un sistema de ficheros, pues eso, hacerlo de una manera muy rápida las copias y además ocupar mucho menos espacio, lo cual es muy interesante. Quedaros con eso, ¿eh? Copy and write en el sistema de ficheros. ¡Gracias!